2 por 6... Ahora, Esther, ahora puedes empezar, venga. 2 por 6, 14. ¿14? ¿Cuántas son 2 por 6? No, no, 12, 12. Dale adentro. Bien. 4 por 10, 40. Es que has puesto una T. Ahí va. Bórrala, contigo bórrala. Ya no te deja. Tienes que tener cuidado. Ah, mira, a ver, volvemoslo con él. Adentro. Vale. 3 por 4, 12. Vamos rápido, venga. 3 por 8, 24. No, sí, sí. Bien. 2 por 4, 8. 5 por 6, 30. No, sí, 30. 4 por 6, 34. No. 4 por 6, igual que 6 por 4. 4 veces el 6. Pasa para el siguiente, venga. Si no sabes, pasa el 4 por 2. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. 4 por 3, no sé. 5 por 10, 50. 5 por 7, 35. 5, 4 por 5, igual que 5 por 4, 4 por 7, 41. 4 por 7, 4 por 7, 4 por 7. Pasa al siguiente. 5 por 4, 20. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Escríbelo bien. Pero te lo va a contabilizar dado como un fallo. No. Tres por 5, 15. Venga, intenta ahora ir a las que te faltan. 4 por 6, 24, te lo digo yo. Y 4 por 7, 28. Vale, este, tenemos que repasar la tabla del 4, ¿de acuerdo? Salme 1. 5 por 16. ¿De acuerdo? Y 5 por 12. 20. 20. 22. 25. 21. 21.